La tatima A ver si... Ay, ya me pase Es que a ver también venido dormido ¿Estabas dormido? Es desvelado Tiene un team, eh Aquí con nosotros Justamente con nosotros Va a caer aquí en la antena también Cayó arriba contigo, eh Vamos abajo también Los que están corriendo ¿O tienes pedos tú? No, ya Maté a dos Es para los que están corriendo No, es que... Ahí se metieron ahí en 105 en la covita Ya no tengo... Ya no tengo balas El día uno nomás Tengo silenciador para rifle de asalto ¿Lo quieres? Yo tengo silenciador igual Ok Ya salieron Te digo Es que... No me cabe ya nada, güey Necesito una... Necesito una... Necesito una mochila, güey ¿No tienes una mochila de por ahí? No, no No, no, la que ya tengo... No, no manches de dos poñeras No, no manches de dos poñeras No, no manches de dos poñeras No, no... 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 Pásame la mierda Voy Acá está Creo que tiene una car ¿Tienes una car? ¿No tienes un botequín? ¿O vendas? Nada más bebida No, es que me Estoy bien rojito La bebida te sirve ¿En 170 dices? No, en 130 Ah, ya, ya se Sí, sí, sí ¿Tal vez estarán ahí? Ni idea Yo voy para acá Párate, voy contigo Aquí no creo que haya nadie No, no creo tampoco Cayeron los edificios Tengo buenas cosas Pero no tengo No tengo rifle Si encuentras un rifle Me lo pasas ¿No? ¿Tú mal? Ahí encuentro una mini La mini es casi igual que La car Pero no creo que ya no es 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 Ah, ¿tú también tienes una minito, man? Sí Estas dos cosas te sirven Viguitos Esto es chalequito, güey Ahí hubo unos de nivel 1 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues a los edificios, ¿no? A ver qué tal Pues vamos ¿O dónde? ¿O cuál es la estrategia? No, es que no tengo rifle de asalto No Vamos a este edificio, mira Está aquí Sí Porque no he escuchado balazos Sí, sí estábamos peleando No tengo pescado Ve unos, ve unos Aquí el edificio que estamos entrando, eh ¿Cuál? El que está aquí, en el que estamos aquí, el edificio, en el que estamos situados pues, aguas, 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 nada más vi uno, no vi su compañero, o sea entraron, sí, sí entró uno. Ya lo vi, está aquí conmigo, está aquí conmigo, está aquí conmigo, si está aquí conmigo, en 300, 300, no voy a donde yo estoy, no vi uno, lo tumbé, lo tumbé, déjalo ahí, déjalo ahí, el otro ya lo viste, está aquí, no. Me está disparando, 280, enfrente de mí, ¿te aviste? Ahí lo vi. Se agachó. Está rojito. Se mató el tolo. Agua, ¿sí? Ahora apuntan los güeyes que estaban atrás, los que te digo. Me estoy curando porque me bajó. Tiene un chaleco nivel 2. Arriba, arriba de nosotros, arriba de nosotros. Está tumbado uno, arriba, yo te cubro, sube, sube las escaleras. ¡Chin! Me mató, me dio uno, me dio. Sube las escaleras, súbelas, 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 lo está curando, lo está curando. Súbelas, 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 en chinga, en chinga. Buena, buena. Estoy, estoy, estoy aquí. Cúrame, cúrame. ¿Pudiste lutear a ese güey? No, ¿verdad? El otro tenía una mini, tiene balas para tu mini. El que está ahí en medio. Es que yo necesito un asalto, güey, por los de arriba. Sí, sí, man. Y ahorita también lo que me preocupa... Todavía quedan los otros. Que van a venir de 150. No manches, de puro reojo los... Qué bueno que te agachaste, güey. Qué bueno que te agachaste, si no. Este güey tiene cosas chidas. O sea, tiene una mascarita que me gustó. A ver. Esto es tu rifle. Este güey no tiene rifle, ¿eh? Qué diablos. Y él... Tiene un rifle, este, una acá. Pero la voy a agarrar. Este güey tiene buenas cosas. ¿No tiene casquito? Aquí creo que sí tiene uno. Es que yo agarré uno, pero no sé si el otro lo traigo. Voy de arriba, ¿eh? Es que no es que nos ocupas a nosotros. No, güey. No tiene nada. Aquí hay uno de nivel 1. No tiene nada. Voy a agarrar las frags. Los kit. Agarré varias. Y él también agarré varios. No, pues perdón. Es que si no, pues no me cabe, mano. ¿Qué? ¿Tú, tú, tú, tú? Ya Estoy chido yo ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Acuérdate que aquí es el punto Hay que conseguir un lugar elevado Pero que no sea aquí Es espectacular Vale, vamos a ir A ver si no nos baja Ah, no, ya sé dónde vamos Mejor vamos a la colina de acá Aquí está el norte Carro, carro ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi ¿Para dónde fue? Bueno, 250 No, pero yo también lo perdí ¿Viste? Y luego acá Ah, están ahí, ¿eh? Se pararon Pues yo voy a tomar Posición de ventaja ¿Viste? ¿Qué pasa? Esa fue una 710. A ver si no me iban por atras, yo te cubro el tras, yo te cubro el trasero, si porque van a venir para aca huevo wey. Hay que cuidar el ulti, no? Se mueve. Voy a quedar en medio yo creo. No me voy a quedar hasta la orilla. No me voy a quedar hasta la orilla. A ver, moto en oeste abajo, vienes aca. No se que pedo, no se por donde se fue. Uy, si se fue en 85, 85 este. Por abajito o no? Ajá, pues yo creo que se van a ir a las antenas, a la antena. No, a la antena. Tiene silenciador, vea. Pero no es para el rifle, no es para el de Franco. El luz no lo veo. Así que no lo voy a poder cuidar. Es particular, no hay nadie. Atrás tampoco viene nadie. Por donde? Creo que de 2.80. Sí, aquí están. Noroeste. Atrás de nosotros. Van hacia las casas. Ah, ya los vi. ¿Qué hacemos? Apretar. Nos, nos acercamos poco a poco, no? Sí. Logro por la izquierda. Yo derecha. Nada más vi a uno. Uno está del lado izquierdo, el otro ya no sé dónde está. Ya me, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Le di, le di una granada. Se nos maté. Se nos maté. Se te maté. No sé qué. Estaba aún ahí vivo. Ahí está aún ahí vivo. ¿Salud? No, fuiste tú. Pensé que te habías matado. ¿No? Sí nos vieron, güey Wow, sí me vio a mí Yo también tengo un silenciador Igual de rifle de asalto, eh, si quieres No, 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 ese ya lo tengo Necesito el de sniper Agarra botiquín No, ya traigo un chingo mamado Están bien cargados estos botos Mira por cuatro Y así Ay, Luisito Siempre, siempre caes Güey, le di una granadota A uno ¿No viste cómo se hizo para adelante? Ah, no, no vi Sí, les aventó una granada Yo también nada más lancé Dije, a ver si pega No está, no está Está súper cerquita, eh Sí Ahí está, ahí está, ahí está ¡Pum! La cabeza Búsquenme perros Uy, chan Está bien lejos Escucho algo por acá Dime si los veo Porque yo tengo Como que el reflejo de la tele Está costando mucho ver Ajá Ahí hay un carro, eh Aguas Sí, sí Sí, sí lo vi Sí, sí lo vi Puta madre Te hubiera sacado el carro, güey Igual de las clases hay silenciador por acá, hacia donde voy a ver ¿lo ves? no ya van a empezar a disparar vete a la antena a donde caemos siempre, ahí seguro vas a encontrar pero es buen lugar escucho carro pero a la derecha este chido es muy malo y esa moto es agua un poco chueches 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 Ahí está, ¿ya lo viste? ¿Lo viste pasar? Sí, 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 lo vi Al fondo, ¿sí lo viste? Bueno, bueno, bueno Sí, 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 lo vi No, acércate, acércate Ay, pinche reflejo ¿Quién será para donde se puede ir, güey? Toma ¡Ahí está! Dale, dale, dale ¡Chérrele! ¡Lota el carro! Ah, soy una verga Sí, le das, sí, le das, sí lo matas, sí lo matas ¿Sí lo maté? ¡Ah, sí lo mataste! Sí, soy una verga ¡Ahí está, ché, ché! ¡Ahí está, ché! Tengo que darme el punto ¡Sí! ¡Há! ¡Ché! ¡Li de modo! ¡Vamos! No sé si pienso, no Vi pedo, güey A ver si no te... ¡Ahhh! Ah, bueno, sí Y no ¡Qué niña! ¿Cuánto tiempo que tarda esa madre?